Es una charla donde vamos a abordar unos cuatro temas diferentes y que tienen que ver con la sensibilización y concientización de la comunidad universitaria docente para poder abordar este año un trabajo importante para 2023, que es la nueva configuración o la configuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje con la incorporación de herramientas virtuales a la presencialidad. Ese es el objetivo de esta charla, que no va a ser la única. Seguramente vamos a seguir organizando no solamente charlas, sino capacitaciones precisamente para que la comunidad docente pueda tener más claridad y las unidades académicas al momento de trabajar en las configuraciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Han sido muy variadas e intensas e importantes las experiencias que se desarrollaron en cada una de las carreras durante la virtualidad que demandó la pandemia. Sí, por supuesto. Tuvimos prácticamente 100% de virtualidad durante dos años, indudablemente que avalado por los organismos superiores para poder dar respuesta a la continuidad académica de las universidades. Pero bueno, este año a partir de la resolución 381 del Consejo Superior del año 21, donde plantea la presencialidad en las actividades académicas, hemos definido como un año de transición y preparatorio para una vez que las condiciones sanitarias y epidemiológicas del país se resuelvan, poder tener configuraciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder de alguna manera hacer frente al 2023 y con la incorporación, como te decía recién, de herramientas virtuales a la presencialidad. Justamente, ¿cuál es la importancia de poder incorporar estas herramientas, de potenciar alguno de sus usos? Bueno, creo que es capitalizar toda la experiencia que hemos tenido durante estos dos años de pandemia, capitalizarla de una manera ordenada en el marco normativo correspondiente y, por otro lado, entender cómo se puede incorporar la virtualidad, la presencialidad y para eso se requiere, por supuesto, no solamente tener los desarrollos tecnológicos que deben contar los docentes, sino también las capacitaciones adecuadas, por supuesto, para la correcta incorporación de estas herramientas.